Bienvenidos a Versace del Esports. El delantero del Everton, Calbert Lewin, se ha convertido en el goleador revelación de esta temporada en la Premier League. En apenas 7 jornadas ha marcado 8 goles, firmando su mejor arranque de temporada a sus 23 años. En diálogo para la FIFA, el jugador inglés afirmó que gran parte de su excelente inicio y el buen juego del Everton ha sido gracias a la llegada de James Rodríguez. Estas fueron las palabras de Lewin acerca del colombiano. Es lógico que un club de la talla del Everton, viendo hasta donde queremos llegar, atraiga a un jugador de ese calibre. Personalmente me ilusioné mucho porque era consciente de lo que era capaz de hacer. Había visto los golazos que había marcado y los grandes equipos donde había jugado. Es un jugador de primerísima categoría y yo como delantero centro, sabía que se crearían ocasiones y que me tocaría a mí meter el balón dentro. Así ha sido y estoy disfrutando mucho jugando con él. Está a otro nivel, impone su ley en los partidos, saca a los rivales de los partidos dando toques. Con su forma de manejar el balón es muy difícil quitárselo. Creo que no he visto que se lo hayan robado haciéndole una entrada ni siquiera en los entrenamientos. Al encarar esta temporada tenía buenas sensaciones por los fichajes que habíamos hecho y lo duro que había trabajado. Deseaba de veras empezar con fuerza y desde luego lo he hecho. La regularidad es esencial. Quiero seguir jugando bien ante todo y los goles seguirán llegando, comentó el también delantero de la selección inglesa. ¿Qué piensas de los elogios de Calvert-Lewin hacia James Rodríguez? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace del Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto. Gracias.